¿Quién no recuerda a este icónico personaje en el mundo del espionaje? Hablamos de Jason Bourne. Sí, este sujeto que emplea técnicas de pelea sorprendentes y tiene control sobre cualquier arma que caiga en sus manos, cambió para siempre la forma de ver y entender las películas de espionaje y conspiración. Incluso nos atrevemos a decir que revolucionó este género en la pantalla grande, dejando un legado de culto para los amantes de estas películas. La pregunta es, ¿existe el verdadero Jason Bourne? Para los que no saben, este espía sin memoria es producto de una serie de novelas escritas por Robert Lodon. Lo curioso es que hace unos años apareció un sujeto con una historia muy similar a la de Bourne. La historia es como sigue. Fue en el mes de diciembre de 2003, cuando la policía de Noruega encontró tirado en la nieve a un sujeto, como si hubiese sido abandonado o arrojado en ese lugar. La policía, al revisarlo, no encontró identificaciones que arrojaran datos sobre su identidad. El sujeto, que aparenta una edad de entre 20 y 30 años, al ser introgado, demostró tener conocimientos de varios idiomas, entre ellos el inglés, ruso, checo, estobaco y polaco. Pero no supo decir sus datos personales como lo son nombre, origen y edad. Con ojos azules y pelo rubio, el misterioso sujeto dejó a las autoridades perplejas ante situación tan extraña e inusual. Llegaron a la conclusión de que el sujeto le había sucedido probablemente lo mismo que el personaje de la película, quien no podía recordar su identidad y su pasado. Ante la imposibilidad de acreditar la identidad de dicha persona, la policía y las autoridades de investigación optaron en publicar en internet la foto del sujeto, con la finalidad de que alguien le reconociera y pudiera arrojar datos sobre su identidad y paradero. La realidad es que de la manera más increíble, nadie pudo dar respuesta. Todo parecía indicar que ese sujeto realmente carecía de identidad. La policía de Interpol le adjudicó un nombre provisional, John Smith, en tanto investiga en el verdadero origen de su sujeto y su identidad. Lo anterior, por increíble que parezca, nos arroja un par de cuestionamientos. ¿Acaso este sujeto vivió en carne eriva lo narrado en las películas de Jason Bourne? Si es así, ¿hay grupos o corporaciones gubernamentales que se encargan de borrar todo registro de la memoria? ¿Qué métodos se emplean para llevar esto a cabo? Pero lo más cinemático es, ¿qué pasado es tan importante o trascendente que debe ser ocultado de esta manera, borrándole la memoria a un individuo sin dejar rasgos siquiera de quién fue y de qué ha sido su vida? Deja tus comentarios si te ha gustado el video y danos tu opinión acerca del caso. Jason Bourne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!